Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Nos saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Un incendio forestal provocó la suspensión del servicio de energía en la capital araucana. Cuerpo de bomberos lograron contrarrestarlo. Ordenan traslado del juzgado penal del circuito de Saravena hacia la capital de Arauca. Buscan frenar su traslado con una tutela. Estudiante de la escuela de la vereda clarinetero fueron sacados del consejo de Arauca. Solo querían defender el proyecto de la construcción del colegio. Ediles de Arauca se sintieron humillados por la mesa directiva del consejo de Arauca por no dejarlos ingresar a la sesión. Querían participar en el debate del presupuesto. Al final de la sesión del consejo de Arauca volvieron a incluir los rubros que habían sido sacados. Al parecer serían solo caprichos de algunos concejales. Precandidato del Partido Liberal a la gobernación de Arauca se defiende de acusaciones malintencionadas. Dice que su inscripción ante el Partido Liberal es legal y no falsa. Cacauteros del Departamento de Arauca exportarán 25 toneladas de cacao hacia Holanda. Buscan otros países para dar a conocer este producto. Y un gran incendio forestal obligó a la empresa de energía de Arauca, Enelar, a suspender el servicio de energía por algunas horas. El incendio se presentó detrás de la subestación de energía del municipio de Arauca. La empresa de energía de Arauca, Enelar, se obligó a suspender el servicio de energía algunas horas en la tarde del día de hoy a través de un foras incendio forestal que se presentó cerca a la subestación de energía de la capital araucana que las llamas alcanzaron una altura casi de 3 metros. Realmente nos sorprendió este incendio y preventivamente se desenergiza la línea Caño Limón-Arauca que es de 34.5 con el fin de prevenir algún daño grande en la subestación Arauca. Pero más bien esto es un llamado a la comunidad que evitemos estos incendios, nos hacen mucho daño. Y pues realmente nuestras redes están expuestas en toda la zona de la sabana araucana y el llamado es evitemos estos incendios, nos hacen mucho daño. La población es afectada y el atenderlo, esta llama es bastante grande. Realmente lo que gracias a bomberos, a la comunidad, pues aquí hoy creemos que ya está un poco controlado el incendio. Sin embargo, pues están haciendo intentos de cierre a ver si podemos energizar ya el municipio de Arauca. Según la gerente de la empresa de energía de Arauca, la suspensión se debe porque la línea de interconexión eléctrica pasa por los terrenos donde se presentó el incendio forestal. Sí, es la línea 34.5 que viene Caño Limón-Arauca y es la que alimenta al municipio de Arauca. Por lo tanto, es recomendable por los ingenieros la suspensión, sacar la línea y dejar el municipio sin servicio. Por lo menos en este instante están haciendo pruebas a ver si pueden iniciar energización. La funcionaria le hizo un llamado a las personas que diariamente queman basura o a los pirómanos para que no prendan fuegos en los lotes que se encuentran sin habitar. No, total, nada de incendios, las basuras. El llamado es que la comunidad seamos conscientes del daño que hace este tema en las redes y también en las casas y en las familias araucanas. El cuerpo de bomberos del municipio de Arauca logró contrarrestar el incendio forestal que se presentó cerca a su estación de energía de la capital araucana y se volvió a restablecer el servicio de energía en el municipio de Arauca. Y al parecer, por la alteración del orden público, se tomó la decisión de trasladar el juzgado penal del circuito de Saravena. Buscan frenar el traslado de este juzgado mediante una acción de tutela. Habitantes del municipio de Saravena y abogados se encuentran preocupados por el traslado del juzgado que se encuentra en esa localidad hacia la capital araucana. Al parecer sería por alteraciones del orden público. Hemos conocido por parte de muchos de los abogados litigantes del municipio de Saravena, de los familiares de algunas personas procesadas, por una o por otra razón, que se ha emitido un acuerdo y que el Consejo Superior de la Judicatura ha ordenado el traslado del juzgado penal del circuito de Saravena a la capital araucana. Este es un juzgado que atiende al municipio de Fortula, al municipio de Tame, Arauquita, Saravena y el municipio de Cubará, en el departamento de Boyacá. Para el presidente de la Asamblea Departamental, no se puede argumentar la salida de este juzgado por el tema de seguridad. Creemos que no puede ser. O sea, esto es negarle prácticamente el acceso o dificultarle el acceso a la justicia a la población de esta región. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que unir nuestra voz a todas estas personas que están reclamando que no puede ser que salga de allí el juzgado argumentando temas de seguridad. Yo creo que ahí está la fuerza pública que tiene que tener la capacidad para garantizar el desarrollo y el desempeño y el funcionamiento del juzgado en el municipio de Saravena. Para el diputado del municipio de Saravena, al parecer el juzgado lo trasladan de ese municipio por la granada que fue lanzada hace un mes. De alguna manera se interpreta que es por eso, sin embargo, estamos diciendo y le hacemos el llamado al Consejo Superior de la Judicatura y a todo el tema de la rama judicial es que se suspenda por el momento y que se haga verdaderamente un estudio de seguridad serio que determine si es así o no. Porque es que en última, si bien estalló un artefacto explosivo al frente del juzgado, a 50 metros hay un puesto, está la estación de policía donde hay una garita en donde no se puede determinar si fue para la garita o fue para el juzgado. El líder político aseguró que con el juzgado en Saravena se le garantizan los procesos a los reclusos y también el trabajo a los diferentes abogados. Lo que realmente queremos hacer es proteger el derecho de los ciudadanos, proteger el derecho del personal que está procesado por una o por otra razón, reitero, y brindar la oportunidad de todos aquellos profesionales del derecho que están dispuestos a prestar su servicio a que puedan hacerlo ahí en el municipio de Saravena y que, porque es que venir hasta la capital araucana, pues eso va a generar mayores costos para todas estas familias, para todas estas personas que requieren hacer algún trámite ante el juzgado. Entonces, reitero que lo que no puede quedar acá entre dicho es que no están las garantías para que el juzgado funcione, porque si esto se interpreta o se dice de esta manera, pues verdaderamente quedaría muy cuestionado la Policía Nacional, quedaría muy cuestionado el Ejército Nacional porque se está manifestando entonces que no hay garantías para que funcione y para el personal que allí está. Si la doctora Marielena Torres Hernández, que es la juez de este juzgado, manifiesta amenazas o manifiesta riesgo, pues yo creo que debe solicitar su traslado, pero en ningún momento eso puede ser causal del traslado del juzgado como tal. Cuatro municipios del departamento de Arauca y uno de Cubará, Boyacá, son los que dependen de este juzgado. Bueno, este juzgado atiende al municipio de Tame, atiende al municipio de Fortul, Arauquita, Saravena y Cubará en el departamento de Boyacá. Entonces, mire que es un juzgado que está atendiendo jurisdicción de dos departamentos. Entonces, ese realmente es el llamado que estamos haciendo el día de hoy. Pero la orden está del nivel central de trasladar en los próximos días el juzgado del municipio de Saravena a la capital araucana. Y estudiantes y docentes de la Escuela de la Vereda Clarinetero fueron obligados a abandonar las barras del Consejo Municipal de Arauca. Comunidad Estudiantil, su abuelo buscaba defender el proyecto para su institución educativa. Estudiantes del Colegio de la Vereda Clarinetero del municipio de Arauca quedaron sorprendidos por la orden que dio un concejal del municipio capital que fueran retirados de la sesión. Ya hicimos el ejercicio con los jóvenes, ya le dimos a conocer nuestra posición a los señores concejales. Solo esperamos que tengan la buena voluntad de aprobar dichos recursos para que aquellos jóvenes de la zona rural también tengan una institución digna, como se lo merece todo estudiante y como está contemplado en la Constitución Nacional. Según el maestro de esta institución educativa, que el concejal de Arauca les solicitó el retiro por las fuertes discusiones que se presentan en las sesiones en el Consejo Municipal. Por el fuerte ejercicio que ellos realizan entre ellos, pues es mejor sacar los jóvenes, entonces por eso nos retiramos. Según el docente, cada persona tiene su propia educación y la verdad, quedaron sorprendidos con la propuesta que hizo el concejal. Cada persona tiene su propia educación, entonces quedará dentro de la conciencia de ellos si está correcto lo que hacen o está incorrecto. La comunidad educativa de esta vereda espera que los concejales de Arauca le den el voto positivo a la construcción de este colegio. Esperamos que no sea así, que no se vaya a hundir el proyecto, que los concejales respalden a una comunidad que por muchos años hemos venido trabajando y luchando para tener unas instalaciones dignas. Como bien saben ustedes, este es un área que queda en la zona rural y estamos prácticamente, tenemos el río a un metro y todas las épocas invernales nos inundamos, la sede se inunda y ya hay la sede fue construida ya tiene más de 70 años. Esa fue construida cuando en aquella época los policías eran los maestros, cuando era comandante este señor Maza Márquez de aquella época fue construida. Entonces, ya está prácticamente ha cumplido su ciclo, sí, ha cumplido su ciclo, entonces, ¿qué es lo que queremos? Que haya una reubicación total de la sede para que ellos, los jóvenes, puedan recibir la educación digna como se merece y como lo establece la Constitución. En la reunión que se realizó en la vereda Clarinetero, los concejales no habían llegado a ningún acuerdo. Acuerdo que yo sé ninguno, pues ya eso depende de ellos y me imagino que con la administración municipal llegar a un acuerdo entre ellos. Al finalizar la tarde del 28 de febrero, Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que los concejales de Arauca que habían excluido el rubro para el colegio de Clarinetero lo volvieron a incluir en el presupuesto del 2019. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Confiar presenta la noche de las estrellas. Noche de las estrellas. Este 8 de marzo un homenaje en el Día de la Mujer. Mar Antony de Yo Me Llamo y toda su orquesta. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Jeric Rey, Marc Antony de Yo Me Llamo y quiero invitarlos este próximo 8 de marzo a que me acompañen en Araguato Centro Recreacional para que celebremos la noche de estrellas de confiar. Así que vamos a celebrar también el Día de la Mujer. No se lo pueden perder. 8 de marzo estaré con ustedes cantando todas las buenas canciones de esta gran artista como es Marc Antony. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Los espero. 8 de marzo en los Araguato Centro Recreacional desde las 8 de la noche haz parte del gran homenaje a la mujer y compra tus valetas en las oficinas de la caja desde 15 mil pesos por persona de acuerdo a su categoría de afiliado y valor falco 500 mil pesos para 10 personas. Confiar Vigilado Super Subsidio ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en la denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y la mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca le cerró las puertas a los ediles del municipio de Arauca que querían estar presentes en el debate del presupuesto. Dicen que fueron humillados por el presidente del consejo. Los ediles del municipio de Arauca rechazaron la acción tomada por parte de la mesa directiva del consejo del municipio de Arauca por no dejarlos ingresar a la sesión donde se debatía el presupuesto. No, pues nos damos los ediles la gran sorpresa de que cuando venimos a ingresar al consejo tenemos limitada la entrada a los ediles. A mí me parece de muy mal gusto del concejal Daniel Rodríguez no digo los concejales porque es Daniel Rodríguez que está ahorita como presidente de los concejales que nos mande a limitar a nosotros los ediles la entrada cuando somos administradores locales y quienes acompañamos al consejo a los debates. Y más este debate que es supremamente importante para la comunidad porque son los recursos del 2019 son los proyectos del 2019 entonces de verdad que en el nombre de todos los ediles le pido al señor Daniel Cruz que no nos limite la entrada cuando nosotros la tenemos por derecho propio hay una ley que no nos limita la entrada al consejo porque somos acompañantes del concejal. La edil de la comuna número 5 manifestó que la mesa directiva del consejo de Arauca se basó para no dejarlos ingresar porque se encontraban los secretarios de despacho que están los secretarios de la administración y que por el cual los ediles no deben de ingresar al sitio donde nosotros debemos de ingresar que es dentro del consejo que tenemos que estar en la parte donde tiene que estar la comunidad me parece una falta de respeto porque igual derecho tienen los secretarios que nosotros los ediles que somos administradores locales la palabra lo dice administradores locales los ediles del municipio de Arauca asistieron todos con el fin de estar pendiente de la modificación del presupuesto del municipio capital interesados en el tema porque a quien más le interesa la problemática del Arauca de nuestra comunidad nosotros los ediles pues venimos a apoyar al consejo en este proyecto que están hoy debatiendo y resulta que no cerrada las puertas para los ediles los líderes comunales se vieron vetados por el presidente del consejo municipal de Arauca porque le cerraron las puertas del recinto de la democracia del consejo y rubros que habían sido excluidos del presupuesto del municipio de Arauca por la comisión primera del consejo de Arauca fueron incluidos nuevamente en plenaria la modificación del presupuesto fue aprobado como lo envió la administración en la sesión del consejo municipal de Arauca en plenaria los concejales volvieron a incluir el rubro al presupuesto para la construcción de la institución educativa de la vereda clarinetero del municipio de Arauca una vez que se hicieron el debate en comisión pues el día sábado que duramos casi hasta medianoche pues habían quedado unas dudas respecto a algunos proyectos de inversión y por eso no fue incluido en comisión sin embargo ahorita en plenaria la administración le solicitó a los concejales que incluyeran esos proyectos y que uno por uno y que en la medida en que se fuese incluyendo cada secretario le iba dando las respectivas aclaraciones que cada concejal tuviera y es así como se dio a feliz término todos los proyectos que en este momento que no han terminado las sesiones falta todavía el de la piscina conola los demás ya una vez aclarada las sugerencias y las dudas que tenían los concejales fue aprobado por la gran mayoría de los mismos en plenaria el secretario de hacienda municipal dio a conocer que rubros nuevamente fueron incluidos en el proyecto de la modificación al presupuesto del año 2019 los niños van a tener la escuela en el barrio clarinetero se va a construir las viviendas de interés social vamos a apoyar a los carromuleros vamos a tener recursos para el proyecto de innovación recursos para el proyecto de de emprendimiento y así completamos todo el proyecto que tiene la administración municipal que había presentado y que una vez hechos los debates mi Dios nos iluminó a los concejales y a la misma administración para sacar esto adelante la administración municipal pudo explicarle y darle a conocer con documento en mano a los concejales de Arauca uno entiende que los concejales pues tienen sus dudas y ese es el proyecto esa es la discusión y esos son los debates que se deben dar en la administración y aquí en el consejo y nosotros por orden de nuestro alcalde estamos a disposición de ellos para dar la claridad que eso se merece luego de la aprobación en plenaria por los concejales pasará para la sanción del alcalde de Arauca se aprueba hoy y luego pasa a sanción del señor alcalde posteriormente se hace el trámite ante el DNP de aquellos recursos que son financiados con regalías e inmediatamente se procede una vez autorizado por el DNP se inicia el proceso de contratación los concejales de Arauca sesionaron durante todo el día y al final de la tarde aprobaron la modificación del presupuesto tal como lo había presentado la administración municipal y siguiendo con más información el precandidato a la gobernación de Arauca Pablo Eduardo Caro aseguró que su inscripción es legítima ante el partido liberal colombiano y que fue el primer precandidato que se inscribió el precandidato a la gobernación de Arauca por el partido liberal colombiano aseguró que él se encuentra inscrito legalmente ante esta colectividad para obtener el aval yo quedé inscrito oficialmente el mismo 17 domingo 17 de febrero inclusive en el marco de la reunión del directorio departamental con los precandidatos y mostré públicamente mi solicitud de aval ante el directorio departamental de ahí en adelante pues continúa el proceso para quienes no tengan papeles al día o tengan problemas con la justicia yo soy una persona que transparente no tengo problemas con la justicia hice mi inscripción en la plataforma no me demoré más de 30 minuticos en hacerlo luego hacía falta adjuntar fotocopia de la cédula un 150% y otros ya se hizo esa inscripción y está bien según Pablo Eduardo Caro precandidato a la gobernación de Arauca la mala campaña se la está realizando otro precandidato a la gobernación ese error digamos que esa calumnia corresponde a algo que a una acción desafortunada del precandidato Hernando Pozo Parales que lo manifestó no sé en qué estaba apestando fruto del estrés o la presión que tiene al ver que no logró que ese día le dieran el aval de ya candidato oficial a la gobernación por el partido liberal yo la verdad lo único que tengo que decirle es Hernando que no tengo ninguna dificultad con eso que el tiempo es el que nos quita o nos da la razón y le puedo decir que a mí ya la dirección nacional del partido fue al primer candidato el primer candidato que le certificó que su proceso está total y es el único al día de hoy a pesar que los cinco han hecho la solicitud de prediscripción a Pablo Caro es el único que le ha respondido la dirección nacional liberal diciéndole que su proceso terminó y que esté listo pendiente para el día de los avales si definen cuál es el precandidato para la entrega de mi aval así está el tal momento el líder político del departamento Arauca le dio la bienvenida nuevamente al partido liberal Armando Pozo Parales pienso que el precandidato Pozo aprovecho para a través de la lupa para darle la bienvenida nuevamente al partido liberal porque él si tiene que explicarle a la colectividad liberal y al directorio porque él había renunciado al partido liberal prácticamente de manera clandestina porque lo había hecho calladito no le había dicho absolutamente a nadie entonces yo no entiendo Carlos cómo puede un líder liberal posar de liberal pero haber reunirse con el directorio pero habiendo renunciado como renunció él el 26 de octubre del año pasado cómo se reúne en diferentes ocasiones con un directorio departamental me parece que eso es un engaño y hay mala fe asaltaron en su buena fe al directorio y al presidente Federico Gallardo o el doctor Federico tenía conocimiento de eso los directores del partido liberal deben verificar si el precandidato Hernando Pozo Parales había renunciado al partido deben entrar a verificar esa situación porque quien ha dicho que Hernando Pozo se retiró del partido liberal no es ni Pablo Caro ni un ciudadano de la calle lo dijo el secretario general del partido en una carta a la que ya tuvimos acceso de todas maneras pues como la ley le permite a una persona que se va de un partido volver yo aprovecho para decirle a Hernando uno que mi inscripción es legítima que no es falsa porque yo soy transparente yo no soy tramposo y segundo que él es bienvenido al partido liberal le doy la mano y le digo bienvenido Hernando nuevamente a su partido liberal del que espero que no se vaya más y que nos acompañe a elegir entre los cinco también dio a conocer los precandidatos a la gobernación de Arauca que se encuentran inscritos hasta el momento también está inscrito el doctor José Alí Domínguez el diputado Hernando Henao el joven Juan Manuel Salguero él y este servidor pero la persona que se inscribió en primer orden fue Pablo Caro segundo José Alí Domínguez tercero Hernando Pozo cuarto Hernando Henao y quinto Juan Manuel Salguero entre todos ahí aspiramos a seguir trabajando y poniéndonos de acuerdo para sacar el candidato único del partido liberal a la gobernación del departamento de Arauca Aún no inicia la campaña política pero ya se empieza a agitar entre los precandidatos del partido liberal colombiano para obtener el aval a la gobernación de Arauca y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana en su noticiero La Lupa Araucana Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322 303 6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La Lupa Araucana El primer noticiero del departamento de Arauca Confiar presenta la noche de las estrellas noche de las estrellas este 8 de marzo un homenaje en el día de la mujer Marc Anthony de Yo Me Llamo y toda su orquesta Hola que tal mi gente les habla Jeric Ray Marc Anthony de Yo Me Llamo y quiero invitarlos este próximo 8 de marzo a que me acompañen en Araguato Centro Recreacional para que celebremos la noche de estrellas de Confiar así que vamos a celebrar también el día de la mujer no se lo pueden perder 8 de marzo estaré con ustedes cantando todas las buenas canciones de esta gran artista como es Marc Anthony valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor los espero 8 de marzo en los Araguato Centro Recreacional desde las 8 de la noche haz parte del gran homenaje a la mujer y compra tus valentas en las oficinas de la caja desde 15 mil pesos por persona de acuerdo a su categoría de afiliado y valor palco 500 mil pesos para 10 personas Confiar Vigilado Supersubsidio Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en la denunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y 25 toneladas de cacao serán exportadas en el mes de abril hacia Holanda la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca dijo que se abrió una nueva ventana para los cacaoteros la Cámara de Comercio de Arauca asistió a la feria del Chocoán con el fin de exponer el cacao en esta importante feria internacional los cacaoteros de Arauca exportarán 25 toneladas de cacao en esta feria de Chocoa en Ásterdán que quiero resaltar que ha sido un programa impulsado por el programa de Colombia más competitiva a través de unos recursos de la cooperación suiza pero también con recursos de la gobernación de Arauca nuestros cacaoteros tuvieron la posibilidad de ir a esta feria y poder concretar negocios para cacaos especiales y hacer pues otros agendamientos de negocios y de visitas nosotros teníamos como meta en el proyecto incrementar el 30% de la exportación que ya teníamos realizada en el departamento que eran 12 toneladas luego la meta del proyecto estaba alrededor de los 17 18 toneladas y vendimos 25 toneladas que debemos estar llevando en el mes de abril a Holanda entonces ha sido una visita muy productiva la presidenta ejecutiva de la cámara de comercio de Arauca aseguró que en esta feria internacional se intercambió conocimiento con otros países además de enriquecer los conocimientos de intercambiar con otras chocolateras de otros lugares del mundo compartir con productores de otros lugares del mundo pues realmente es un benchmarking que nos permite seguir mejorando en el mejor cacao del mundo que es el que tiene el departamento de Arauca y que no nos cansamos de repetir también dio a conocer que el cacao es la base para realizar la industria de comercio yo creo que Arauca tiene un potencial enorme alrededor de este de este producto y hay muchísimas cosas por hacer alrededor del tema del cacao por ejemplo el cacao es la base para hacer ingredientes naturales para la industria del cosmético y no hemos tenido el primer empresario que se enfrente a ese subproducto por ejemplo y así una serie de productos que se pudieran desarrollar en Arauca pero en este momento nuestra meta era mejorarle ese precio a nuestros productores mejorarle ese precio a los empresarios o a las cooperativas que están alrededor de este tema y eso lo logramos pues a través de este proceso de exportación que se va a concretar en el mes de abril si Dios quiere y la Virgen estamos muy contentos con los resultados entendemos que hay muchos más negocios que se pudieron realizar pero queremos que sean ellos mismos también los que cuenten esta iniciativa y que cuenten también cómo les fue cómo vivieron esta experiencia en esta feria en estos países la presidenta ejecutiva de la cámara de comercio confirmó que se canceló la ida al salón de chocolate en París y se buscarán otros países para dar a conocer el cacao en realidad ha sido muy importante íbamos a ir al salón de chocolate de París pero nos dijeron ya hemos ido a ese salón entonces hagámoslo a otros países conozcamos otras experiencias y de esta manera podamos concretar pues nuevos negocios para el departamento ahí ganan los productores ganan las cooperativas gana el departamento ganamos absolutamente todos los los araucanos porque es mover la caja registradora vía las exportaciones y ojalá todos los sectores económicos nos enfocáramos en poder fortalecer la estrategia internacional de cada una de sus de sus firmas y de sus compañías en el mes de abril del presente año tendrán que exportar 25 toneladas de cacao hacia Holanda a los cacauteros del departamento de Arauca y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos mañana viernes para que se conecten nuevamente con nosotros a través de nuestras redes sociales a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos a partir de las